Lo primero que hay que decir es que Perú hizo su negocio, trabajó el partido, lo trató de buscar hasta último momento y encontró, más allá de que la discusión va a dar para largo, Ruiz Díaz dice que le pegó en el muslo. Lo que no dice es que antes tal vez la tocó con la mano. Ruiz Díaz, anatomía, mi viejo. Un gol de mano elimina a Brasil. Escándalo en la Copa América. Esto dice uno de los diarios. Comercio de Perú. Perú ganó 1 a 0 a Brasil y terminó primero. Pero está bien, bueno, no deja de ser real también lo que dice. Muchos hablan, muchos hablan de aquel 95 cuando la mano de Tulio dejó afuera. La famosa mano de Tulio. Bueno, que tantos años después llega. Brasil afuera. Esto es marca el diario de Madrid. Brasil fuera de la Copa América con escándalo y habla obviamente del antebrasazo. Lleva gol de mano. Perde para Perú. Está fuera de la Copa América. Lo que dice es Brasil lleva un gol con la mano y pierde frente a Perú y está fuera de la Copa América. Me gusta que manejes varios idiomas. Fue lo perfecto. Perú eliminó a Brasil con un polémico arbitraje de Andrés Cunha. Permítanme a nuestros colegas uruguayos. No fue un polémico arbitraje, sino comió una de las manos más importantes de la historia. Lo peor es que encima consultó. Consultó al cuarto árbitro. Esto es increíble. Ahora, le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa, Sergio. Hay un antes y un después en la historia del fútbol. ¿Con el video de red? Después de esta mano. Y van a tener que implementarlo. Vio que iban y venían, ¿no? Que sí, no, sí. Vemos la tele, no, no vemos la tele. Sí, me. Brasil eliminado de una Copa América de esta manera. No hay ninguna duda que le abre la puerta a la tecnología y nadie se la va a cerrar. Sí me cuenta desde los Estados Unidos. Sí. El ex árbitro y a cargo en su momento y ahora de la dirección del colegio. Sí. Cuenta que no utilizaron el video ref, no utilizaron la pantalla para ver si era o no mano, sino que él consultó al cuarto árbitro. Bueno, el cuarto árbitro ve menos que yo de cerca. Pero perdóneme, está a 50 metros el cuarto árbitro. ¿Qué quieres que vea? Acuérdate que Elizondo acertó con el cabezazo de Materazzi. Porque lo vio en la televisión gigante. Bueno, pero te lo estoy diciendo lo que hizo este hombre. No podemos. Comete el error de ir a preguntarle al cuarto árbitro y confía en él. No comete el error. Confía en él. El hombre duda y le pregunta al único que le puede preguntar. Ahora, el línea no lo ve. No. El cuarto árbitro no lo ve. El árbitro principal no lo ve. Por eso cobra gol. Y no lo ayudan. Por eso cobra gol. ¿Para qué se ponen todas esas parafernalias? Para hablar entre ellos. Sí, bueno, muchachos. Está la tecnología. Tenés mucha razón. Térmínenla. Solamente la pueden habilitar para si pasa o no la pelota. Esa era la prueba. Bueno, ahora la van a habilitar. Para todo. Eliminaron a Brasil con un gol escandaloso. Se acabó. Nadie va a poder decir no habiliten la tecnología. Le va a hacer un bien al fútbol. Aunque parezca mentira. Sí. Le va a hacer un bien al fútbol esta eliminación de Brasil. Bien. ¿Cómo hago para llevar...?